Las antiguas salinas de las marismas de Lodiel viven hoy una segunda juventud gracias a la iniciativa de Salinas de las Tur, una empresa onubense que utiliza balsas abandonadas para fomentar la piscicultura sostenible. La compañía aprovecha los descartes de la lonja local para elaborar un pienso que complementa la alimentación de las lubinas, las doradas, los lenguados y las corvinas que crían en sus instalaciones del parque natural. Con su actividad, Salinas de las Tur no sólo proporciona el mejor cuidado a su pescado, sino que apoya el sector pesquero y ayuda a cuidar el medio ambiente de la zona, convirtiéndola en un ejemplo de sostenibilidad natural y en un apoyo para la economía local. Andalucía es sostenibilidad.